¿Cómo ves? Tú ya eres clienta de las tardeadas en Galerías. ¿Por qué venir a disfrutar acá? Porque es lo más chido. Aquí me divierto un montón. Aquí banda se lo recomiendo. Esta verga. Buenos DJs, residentes, buenas instalaciones y un buen de banda que ya toda la banda te conoce, ¿no? Sí, claro. Como no, aquí andamos. Mándale un saludo a toda la gente, por favor. Hacia todos de carrera de la CTM de aquí de Coacalco, Galería Discoteca, con ustedes aquí. Necesito un gatito que me caliente lo mío, en mi gusto, en mi estilo, con ustedes la gata.